señores no se concentren tanto en querer digamos la medida cree que la solución es dinero y la mayoría de ustedes que están en este proceso de crisis creen que con el dinero o que les presten dinero que saquen tarjeta dinero de las tarjetas de crédito va a solucionar el problema y no es así es peor a veces la mayor parte de las veces es peor el problema no es el dinero el problema es que entiendas y aprendas de lo que está pasando porque el dinero no lo va a solucionar porque mientras tú no entiendas o no aprendas la lección es un círculo es un bucle que nunca va a acabar nunca vas a acabar vas a volver a lo mismo vas a volver a lo mismo y ese es otro indicador si tú ves que te vuelve a pasar lo mismo vuelve a sacar en lo mismo significa de que no aprendiste la lección y la vida te va a seguir dando y te va a seguir dando te va a seguir tú terco diciendo no yo sí puedo yo soy joven no pasa nada me caigo me levanto y todo lo demás lo que tú quieras y no analizas no haces un feedback no haces una retroalimentación de por qué te pasaron esas cosas y entender este qué lección aprendes de ello el problema no es que te pasen cosas el detalle es que tú tienes que aprender de eso que te pasó que sea negativo sacarle lo positivo todo lo malo siempre tiene algo bueno señores o sea y voy a ser bastante frío por ejemplo mira voy a dar ejemplos muy fríos que muchos de ustedes quizá les va a chocar pero es mejor que lo escuchen de mí a que a que nunca lo escuchen quizá por ejemplo tu papá está agonizando ahorita de covid o bueno de cualquier cosa está agonizando está es mejor que se muera a eso a eso te digo así es mejor que se muera por qué porque así el sufrimiento para tanto para él y para ti muchos se esperanzan este yo no te digo que esté mal yo no te digo o sea hacen polladas se prestan por acá tratan de mantener viva esa persona ojo estoy hablando muy general o sea no 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 vamos a ponernos a diagnosticar oye no pero si tiene esperanzas de vida depende del día no analicemos eso estoy hablando de manera muy general lo que quiero que entiendan la idea la estructura de lo que estoy diciendo a veces somos egoístas y solo por querer ver a nuestro ser querido vivo es que lo mantenemos vivo pero no pensamos en esa persona que posiblemente es eso de que tú puedas ver que aún respira de que aún ve pero casi ni puede hablar y para para satisfacer digamos tu necesidad de tener a esa persona ahí no entiendes que esa persona está sufriendo es una persona que quizá ya vivió su vida o sea y tú la mantienes postrada en una cama todos los días cuidado por no sé una enfermera lo que fuera y no estás ahí muchas horas y solamente más ciertas horas para verlo y le dices cosas bonitas y todo lo demás pero eso señores no es vida esa persona ya vivió es más es un proceso natural o sea igual que las plantitas nada bueno los animales nacen 13 se reproducen y mueren los seres humanos seguimos el mismo proceso bueno con ciertas variantes por así decirlo entonces una persona que ya vivió para qué va a sufrir es mejor que se vaya ahora analicemos números si se va ya no hay costo de hospitalización ya no hay costo de alimentación ya no tienes digamos que invertir recursos en tiempo o sea ojo estoy analizando la otra cara de la moneda la que la mayoría no analiza porque la mayoría va a ver la parte humana ya yo no o sea eso está de más analizarlo no pero es mi papá es mi mamá es mi abuela es mi sobrino viví muchas cosas con eso eso no o sea olvídate eso lo te lo va a decir todo el mundo o sea yo te quiero dar el otro lado de la moneda o sea el sufrimiento para para esa persona y para para ti para los dos es más para la familia ya tienes más espacio libre no y encima va a haber más recursos porque al morir se va a dejar herés y todo lo demás o sea ojo lo estoy analizando desde un punto de vista muy muy calculador muy frío numérico totalmente uno del que normalmente la gente no lo hace ya por eso no no hablemos de lo clásico que muchos de ustedes me van a refutar oye pero es tu papá es tu mamá sí pero hasta tú te vas a morir hasta yo sé que me voy a morir cuál es el problema porque afrontan la muerte de esa manera no sean tan estándares están tan lo común es que las personas actúen de esa manera pero a veces señores la muerte es una buena salida ojo no me refiero al suicidio me refiero a las personas que nos rodean ya no sufren están ahí y ahora puedes continuar mientras antes pase mejor ahora si hay posibilidades y la cosa no es tan grave vacamos pero en verdad es así no se puede ver no no